Uy, qué rico se ve eso Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sina y por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar probando los mejores bolones de Guayaquil según lo que ustedes me dejaron en redes sociales vamos a estar probando el Bolon City versus el Café de Tere y vamos a ver cuál es el mejor así que bueno, no sé ustedes, pero yo me muero de hambre, así que empecemos con este video por cierto, voy a estar grabando con esta grabadora de acá porque mi micrófono se echó 3 peos y se dañó, entonces estamos así como reportera de televisión y bueno chicos, ya hemos llegado aquí al Bolón de Tere este lugar donde vinimos es enorme, nunca había venido a uno, siempre había pedido por delivery y este queda en la ciudad de La Lagarsota, así que vamos a ver qué tal esos bolones les juro que fue tan rápido como nos atendieron, pedimos el bolón, nos sentamos y en el momento que nos sentamos ya estaba listo entonces no nos dio tiempo de grabar el proceso como no tengo permisos de grabar aquí porque escribí por Instagram y nunca me contestaron voy al final como que mostrarles un poco la caja, lo que cuesta y todo pero es que estoy impresionada de lo rápido que está, creo que no demoraron ni cuánto ni 3 minutos, en serio, ni menos de 3 minutos en hacernos el bolón pedimos un bolón mixto que nos salió en 4.70 más un juguito de naranja que nos salió en 2.35, en total gastamos 7.5, así que vamos a probar a ver qué tal está en primeras impresiones muy bolón no es, parece un corrugueche, sí o no no está, no está para nada, para nada redondito, creo que hay que darle unos porcitos por aquí, así está bueno está purito, sirve nada más un tenedor y ajícito a ver, el bolón está muy bueno, sabe muy, muy, muy rico, tiene bastante queso y me gusta que el chicharrón está de verdad durito, está rico, rico, rico en presentación de un 1 al 10 le daría un 5 porque no tiene forma de bolón, el bolón tiene que ser redondito, este está como hecho un corrugueche pero se le ve bastante queso, bastante chicharrón el chicharrón está bien, bien durito y está delicioso, o sea, sabe muy bien ahora, algo que les tengo que decir, creo que es más fácil comer un bolón con cuchara que con tenedor porque nos estamos haciendo literalmente un culo comiendo esto, está incomodísimo de comer creo que en este momento soy tin cuchara en vez de tin tenedor y eso que a mí me gusta comer con tenedor pero estamos puestos un culo aquí de verdad está muy bueno vamos a dejar que producción lo pruebe para que no digan que no le damos de comer al niño también está muy suavecito y mucho quesito, es un fin vamos a probar el ajícito a ver qué tal está el ají no hace ni cosquillas literalmente, ni cosquillas les voy a dar mi veredicto acá de este café yo había comido antes acá, pero nada más por delivery esta es la primera vez que voy a un local a comprarme un bolón el bolón es gigantesco, o sea, yo sin ahí, ni con todo el hambre del mundo me comería ese bolón completo producción dice que sí, que sí se lo avanza, pero con mucha hambre igual puedes tener la opción de comprar la mitad del bolón porque es bastante grande la presentación del lugar está bonita, pero se ve vieja o sea, se ve que aquí esto tiene unos 20 años de sillas, mesas que todo se ve desactualizado, pero igual el lugar es gigantesco y está repletísimo de gente atienden muy rápido, eso es un buen punto por si estás apurado o tienes mucha hambre, te atienden súper súper rápido y lo chévere es que todo tiene su membresía de la marca o sea, la marca está por todas partes eso me parece bien el costo, yo siento que sí es un poquito caro o sea, 4 dólares, un bolón es caro, casi 5 dólares, pero es grande no sé porque realmente no sé ni siquiera cuánto cuesta el otro lugar que vamos a ir porque jamás lo he probado tampoco el sabor del bolón está muy bueno, tiene bastante queso, sabe bien chévere el chicharrón está durito, sabroso, corrocante ese que en cualquier momento te puede romper una muela el ají no pica, o sea, el ají es burla podría picar un poquito más y en particular, creo que se me sale lo chelo y preferiría comer bolón con cuchara porque con tenedores es un suplicio, así que bueno ya vamos a ir al otro lugar a ver qué tal está el Bolon City y ya llegamos al segundo lugar donde vamos a probar los bolones estamos en Bolon City, también en la ciudad de La Lagarzuta lo bueno es que para este video los dos lugares nos quedaron súper cerca este está en la avenida principal así que vamos a ver qué tal están esos bolones estamos aquí ya viendo la carta estamos viendo que tienen un bolón que es como la estrella de acá pero no lo vamos a probar porque no va a ser justo con el café de Tere que es el bolón guayaco que tenemos acá que tiene masa de pintón, salsa de queso, longaniza de chicharrón, queso y sal prieta esta acá se escucha y se ve buenísimo pero no lo vamos a probar por el hecho de que queremos ser equitativos con el bolón de Tere y probar más o menos los mismos tipos el bolón de mixto, o sea el de queso con chicharrón cuesta $3.50 y ya lo vamos a pedir a ver qué tal está y aquí tenemos la factura de lo que nos gastamos compramos un bolón mixto y un jugo natural de maracuyá y nos salió en $5 y bueno chicos ya nos acaba de llegar el bolón nos lo trajeron hasta aquí, hasta la mesa y miren lo redondito que está el bolón a comparación del café de Tere este está perfectamente redondito está bien bonito creo que es un poco más pequeño, ¿verdad que es más pequeño? pero está redondito y bueno también cuesta menos así que no está mal vamos a ver qué tal está de sabor ah, también nos traen una salsa de queso para bañar todo el bolón en salsa de queso y tenemos una salsita de ají de la típica que encuentras en cualquier hueca que tiene picadita cebolla, tomate, cilantro y todas estas cosas así que vamos a probar a ver qué tal ok, le vamos a echar toda la salsa de queso porque hay que comerla tal cual como te la sirven en los dos lugares así que píjense esto uy, qué rico se ve eso y aquí también tenemos tenedor y cuchillo uy, miren sí, 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 sí Ahora le va a tocar a producción Probar el bolón a ver que tal le parece La salsita le da un toque Diferente O sea En calidad de chicharrón y quesito Muy similar al de telo Pero la salsita le da un plus A ver, lo de la salsita me gusta Porque la primera vez que yo probé un bolón Sentí que era muy seco Y yo le decía a mi novio que un poquito de salsa de ajo Iba a estar espectacular porque el venezolano A cualquier cosa le mete salsa de ajo Entonces que esto tenga una salsita de queso Le da como un plus y no se siente tan seco Pero tiene muy muy buen sabor Y el chicharrón lo que me gusta es que está crocante A mi me encanta el chicharrón así bien bien crocante Ahora vamos a probar el ají a ver Si pica o no pica Ahora El jugo de maracuyá Se siente que es un jugo posteriorizado No se siente como un jugo 100% puro de maracuyá Como el que era del bolón de Tere Que si estaba purito, purito Sin azúcar sabroso de naranja En ese sentido me gusta más el jugo del bolón de Tere Pero creo que el del bolón de Tere era más caro Los vasos no tienen membrete de la marca Están así como que normalitos igual Donde no los sirvieron es No los sirvieron en platos de comer Que esto no me molesta Porque así contaminamos menos Ahora Con respecto al local Está muy muy bonito Es un lugar cerrado con aire acondicionado Con respecto al de Tere Que es un lugar abierto, espacioso Los dos son frescos Porque el bolón de Tere es tan grande Y corre tanto viento Que está fresco Por lo menos yo no sentí calor Y también el día de hoy está nublado El lugar está nuevo Está muy modito Moderno A mí me parece que es lindo Como para ir a comerte un bolón De una manera muy chic Porque yo creo que la gente acá en general Come los bolones más como en huecas En lugares como más populares Pero eso está muy muy bonito Ahora Algo que vi en la carta Que no lo vi en el bolón de Tere Y no estoy segura si se hace Déjenme en los comentarios Si es así también en el bolón de Tere En el café de Tere No sé por qué siempre le digo bolón de Tere Que es que tú puedes elegir la masa de tu bolón Puedes pedirlo de pintón O sea Maduro con verde O solo de maduro Que eso me parece interesante Y todos los bolones vienen Con esta salsita de queso Que les mostré En ninguno de los dos lugares Nos dejaron grabar el proceso De cómo se hace un bolón Por el tema del COVID Que es totalmente comprensible Pero sí les debo Esas tomitas De cómo se hace Un buen bolón Eso me tiene triste Pero bueno Por cosas de bioseguridad No se puede en ninguno de los dos lugares Y ha llegado la parte De los saluditos Andrés Pujos Elena Solís María José Tutillo Joyce Júpiter Carlos Torres Link Macías Nani Vásquez Paulina Viteri Mariana Marcano Adrián Talía Tamayo Angeli Herrera Ami Pincai Y Gabriela Sánchez Ya saben mis chicos Si quieren recibir saluditos Para un próximo video Me tienen que seguir por mi Instagram Y estar súper pendientes De cuando les pido por historias Sus nombres Para enviarles un saludito Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Dale un like Si te gustó Déjame acá abajo un comentario Cuál fue tu bolón favorito Cuál es tu lugar favorito de bolones Y qué otros restaurantes Te gustaría que probáramos En un versus Para un siguiente video Si quieres apoyarme Para que puedas seguir haciendo videos Suscríbete a mi canal Y compártelo con todos tus amigos Y también me puedes seguir En Instagram Y en TikTok Porque por ahí Pongo full contenido Que no coloco por acá Por YouTube Así que yo te mando Un beso enorme Y nos vemos En un siguiente video ¡Chau! ¡Chau!